Bienvenidos a todos a Cinemalobores, hoy estamos en un nuevo vídeo de reacción, por fin, tráiler de Avatar, película que personalmente espero demasiado, Avatar 2, la principal, la primera, me encanta, o sea, creo que es una de las mejores películas visualmente que se hayan hecho en la historia del cine, de hecho, trajo una buena revolución a lo que viene siendo la industria, con esos efectos especiales, esos paisajes, esa tecnología, ¿no? Bueno, veremos a ver qué tal aquí, a ver si ha habido otro salto grande, o sea, ya es bastante complicado, ¿no? Pero por lo que vimos en el primer tráiler, pues había un avance en lo que viene siendo efectos especiales y demás, mismo reparto, diferente historia, así que vamos a ver qué tal, tengo muchas ganas, ya os digo, es mi estreno más esperado de este año y lo era, de hecho, Wakanda Forever se queda por ahí, ahí, pero bueno, vamos a ver qué tal, Vale, no espero mucho del tráiler, la verdad, no espero que no cuente mucho, y vamos a darle. Una cosa no, pero lo que viene siendo el cómo se ve el agua, es espectacular. Tenemos un poco más de fauna marina, eso me gusta. Está embarazada. Toto hace miedo. Tío, sé que creo que tienes que ser una estación chola... ¿Qué Estaba tan cerca. Entonces, ¿qué suena suerte? ¡Muy fuerte! ¡Qué escenas más guapas, tío! No podemos dejar que te traguen tu guerra aquí. ¡Suscríbete! ¡Eso es lo que ven! ¡Yo te veo! ¡La música, señor! La forma del agua conecta a todas las cosas. Antes de tu nacimiento... ...y después de tu muerte... ¡Esto es nuestro hogar! Tengo la piel de gallina. Y necesito que seas fuerte. Un fuerte corazón. ¡Brutal! Esto, señores, es una puta barbaridad. O sea, los efectos especiales de... El cómo se ve esto... Es de otro nivel. No hay nada que se le parezca este año. Nada. O sea... En cine. Películas. Cero. O sea... Es... Es una barbaridad. Estáis viendo... El hiperrealismo, ¿no? Que tenemos aquí. Evidentemente no llega al realismo completo. Pero, joder, qué pedazo de vistas tenemos. Vemos... Vemos más fauna marina. Que eso... Sobre todo va a estar muy presente en esta película, ¿no? El agua. La conexión. De todas las tribus. Contra una amenaza. Que, evidentemente... Veremos a ver cómo... Cómo van a traer de vuelta al villano, ¿no? Que... Esto mucha gente se lo pregunta. Igual, pues... Con los recuerdos y tal. Hacen otro avatar, ¿no? Pero ya recordemos que fue disparado con flecha y murió en la primera película. Pero bueno... Es que mirad... Mirad el nivel de detalles. La iluminación, sobre todo, ¿no? Eh... Los colores... La historia pinta a ser muy dramática. Y recordemos que ya están haciendo las otras películas. Bueno, de hecho creo que tenemos toda la tercera. No me acuerdo. Pero es que pinta... Pinta... Pinta brutal. Esta película va a hacer mucha pasta, ¿eh? Sobre todo el agua me encanta cómo se ve. Es una tecnología muy, muy... Eh... Es la tecnología de avatar, pero mejorada, evidentemente. No sé cuánto va a recaudar, pero esta película pinta que va a pegar muy fuerte en taquilla. Ya os digo. Mucho dramatismo. La familia en peligro. Eh... Pinta muy bien. La verdad, la canción me ha gustado. Muy emotiva. Este plano es... Fantástico, ya os digo. Mucho dramatismo. Mucho... Muy emotivo el trailer, la verdad. Espero que la película sea así. Sobre todo de sacrificio, ¿no? Pero... Superar a Avatar 1 está bastante complicado. Mira que... No me parece una película perfecta. Tampoco no es una cosa, pero... Sí que es verdad que pegó una revolución bastante fuerte. Lo que viene siendo la oferta especial en el cine, en la industria. Y bueno, ya lo de Pocahontas lo podemos ir olvidando. Ya el chiste está un poco quemado, la verdad. Pero bueno, esperamos... Esperamos a ver qué tal. La gente que no quería más películas de Avatar se va a tener que aguantar, yo creo. Porque esta película lo va a petar, sinceramente. Es lo que opino y pienso. Eh... Esperamos a ver si Jake Cameron sigue después de... De esto. Porque quería... Dejar el rumbo a otro director. Pero yo personalmente pienso que no debería. Creo que debería dirigir todas las películas, eh. Es que mirad que bien se ve. Pandora es... Es brutal. Pues bueno, espero que haya gustado mi trailer reacción. La verdad es que me he emocionado, me he emocionado. No pensaba que me iba a emocionar el trailer. Pero es que llevo esperando esta película bastante tiempo. La verdad. La primera película es una película que con el paso del tiempo la he ido viendo. Y es que me ha ido gustando más, sobre todo la versión extendida. Y bueno, espero que os haya gustado. Dejad un like si os ha gustado el trailer reacción. O el trailer. Me podéis dejar los comentarios que os ha parecido. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.